Por primera vez en Centroamérica, el reencuentro de la mejor banda de metal de la historia. Tony Iommi, Jeezer Butler y el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Estadio Nacional, 22 de octubre. Black Sabbath, estrenando su álbum 13. Entrada en la boletería.co.cr. Invitado especial, Megadeth. Patrocinan, otro evento de RTM TV. ¡Gracias!